¿Usted para qué queremos gente de este tipo? Que simulan ser muy justos, pero se vuelven muy injustos porque verdaderamente la gente va a necesitar este país. Nunca abogan por ella. Como este otro simulador, que juega la parte muy bien en momentos con Andrés Manuel López Obrador para poder obtener recursos y que le resuelvan su vida ahí en Nuevo León. Y qué bueno, porque el presidente debe de ver por todos. Pero también hay que ser gratos, no hay que ser ingratos, hay que tener gratitud. Tantito. Con esta hipocresía llega el joven Maravilla de ya de Nuevo León. Y digo maravilla sarcásticamente. Y ahora pide que quiten esa gran industria que es la refinería que está en Cadereyta, que está como a una media hora de Monterrey. Una media hora romba a Reynosa, Tamaulipas, para allá está. Y quiere que la quiten que porque dice que contamina mucho. Aquí le preguntamos que por qué nada más le gustó. Sí, sí contamina. No hay industria que no contamine. Y que contamina mucho. Sí, sí, sí contamina. Pero ¿cómo le hacemos? O sea, quiere gasolinas para que se mueva el parque vehicular de ahí de Nuevo León, que mucha falta les hace la gasolina ahí a pie de carretera. Autos que contaminan mucho. Quiere energía eléctrica, que necesita también de combustibles de este tipo. Quiere una industria pujante y en Nuevo León como lo tienen en este momento. Necesitan gasolinas en aquel lugar. O sea, no todo es maravilla, señor Samuel García. Mire, chéquese bien este dato. Yo nada más la pregunta es esta. Hay compañías que contaminan más que Pemex ahí en Nuevo León. Y entre ellas está Ternium. ¿Y sabe quién es dueño de Ternium? Un señor de apellido Roca, procedente de la Argentina, más millonario de la Argentina. El Carlos Slim, de aquel lado, es dueño de esa siderúrgica metalera conocida como Ternium. Iberdrola, Cementos Mexicanos de los Zambrano. El grupo FEMSA. Sí, que es director del señor Diablo, el Diablo Fernández. La gente Garza Asada de aquel lugar, Villarreal. Todos ellos tienen las empresas más contaminantes del estado de Nuevo León. ¿Y por qué nada más se le ocurrió Pemex? ¿Por qué no dijo nada de Ternium, de Iberdrola y de Cementos Mexicanos? ¿Por qué no dijo nada? Que ah, que devasta cerros a más no poder. Pues las empresas ubicadas de Nuevo León arrojan los siguientes contaminantes. Dióxido de carbono, cadmio, dióxido de nitrógeno, cromo, plomo y níquel. También hay químicos como formaldehido, arsénico, benzeno, mercurio, acetaldehido y acroleina. Todos esos están. Los contaminantes con más alto indicador por años son el dióxido de carbono y el dióxido de nitrógeno, el formaldehido y el cadmio. De acuerdo con el registro, Ternium, que es a la que no le dice nada, Ternium, pero ¿por qué no le va a decir nada? Porque afloja grandes cantidades de dinero hacia los políticos. Ellos apoyan políticos para poder salir avantes. Ternium arrojó a la atmósfera 69.762.661.147 toneladas por año de dióxido de carbono. Ubicada en San Nicolás de los Garza, allá a un lado de Monterrey. ¿Quién le dice algo a Ternium, señor joven maravilla? Se les va a poner a las patadas como se le pone a Andrés Manuel con esa refinería que Andrés Manuel no construyó, que quede claro. No construyó. Respecto al dióxido de nitrógeno, en la planta Monterrey se emitieron 189.930.7 toneladas por año. En San Nicolás, 332.000 toneladas arriba. O sea, muy contaminante Ternium y ni quien diga nada. Cementos mexicanos de la familia Zambrano de Monterrey, los hermanos Zambrano. Generó 2.214 toneladas por año de benzeno, toneladas de cromo, toneladas de cadmio, toneladas por año de arsénico, toneladas de mercurio. Y ni quien le diga nada, señor Samuel García. No sea hipócrita. O sea, si va, quiere que le cambien Pemex, pues de una vez saque a todas allá retiraditas de ahí de Monterrey y Nuevo León. Pero no, ¿verdad? Son quienes lo patrocinan. El grupo Monterrey. Con grandes cantidades de dinero. El grupo Iberdrola de España. Emitió más de 1794, 296 toneladas por año de dióxido de carbón. Pues no dicen que Iberdrola no contamina, que son energías limpias. En su planta de pesquería y 135 millones, casi 136 millones de toneladas en su planta de Monterrey. Pues no que dice por ahí la Xochitl Galvez y todas, que las energías limpias. Llegan los extranjeros en los cuales les vendieron. Ya está Iberdrola. A ver, ¿dónde está la hipocresía de esta gente? ¿Dónde está Comisión Federal ahí contaminando? No la veo. Pero si ve Iberdrola, la doña de las energías limpias. Para la planta del Carmen, la firma española arrojó, fíjese, está en dos partes. En pesquería. En pesquería. Está en Monterrey, Nuevo León y en el Carmen también. Para la planta del Carmen, la firma española Iberdrola arrojó a la atmósfera 2,348 millones de toneladas por año de dióxido de carbono y 1,745 millones y fracción en la otra planta en el mismo municipio. ¿Qué hubo? Pues no que muy, muy. Iberdrola también generó, chequese bien todo lo que hace Iberdrola, generó 11,572 toneladas por año de formal de hido en la planta que se ubica en pesquería y 15,000 toneladas en la planta del Carmen. De la acetal de hido fueron 652 toneladas. También está Pemex a la que está pidiendo. Pero, pues, ¿dónde están las Iberdrola que son bastantitas? También está, fíjese bien, Nemac, John Deere, Vesebius, Daltile, Candelium y T-YG, a la cual tampoco dice nada de ellos. Además, también mencionó a Olcim, creo que Olcim es de cementos, también Gratesh, Owen Vimosa, Black Hawk, Univar Solution, Barmox, Sigma Alimentos, esos que, de embutidos, creo que son los Food, Sigma Alimentos, no, son los Chimex, creo, Cooler y Crisa. Crisa, que es una cristalera gigantesca allá en Monterrey. ¿Quién dice algo por ahí, señor Samuel García? Y todo esto le nació, dice que porque ya tiene un hijo, una hija, y dice que gracias a que la hija que tiene le enterneció. Y dice Samuel García a través de esta carta. Y la hipocresía del conservadurismo. Ahora resulta que le va a echar la culpa a la hija. No necesitamos hijos para poder entender los contaminantes que existen. Dice desde que Mariel llegó a mi vida, siempre estoy pensando en el futuro, en su futuro. Quiero que sea feliz, que no le falte nada, que no sufra, alejarla de todo lo que pueda hacerle daño. Supongo que eso significa ser papá, querer hacerlo imposible para que nuestros hijos estén a salvo y bien. No, pues métela en una burbuja, mándela ya a la luna. Digo, pues se tienen que cometer errores para aprender a vivir en esta vida. Ah, no, la quieren en una bolita de cristal, en un trinchador, que se lo pongan ahí en una vitrina, que no se la toquen. Todos los días me despierto pensando en que puedo hacer algo por Nuevo León. Sea un mejor lugar para ella y para todas las niñas y niños. Un mejor lugar para estudiar, un mejor lugar para divertirse, un mejor lugar para vivir. Ese es el Nuevo León, el nuevo Nuevo León que todos y todas hemos construido, que todos hemos estado construyendo en los últimos años. Ay, qué romántico me salió. Como si la política, como si la cuestión de la sociedad fuera romántico. Señor Samuel García, hay 60 millones de mexicanos que no están para este tipo de pendejadas. Que salen todos los días a ver si hay comida, a ver si pueden calzar, vestir. Hasta hoy se está atacando ahora sí a la pobreza de este país. No nos salga con ese tipo de cosas. Quiero que mi hija, no hombre, lo que necesita México es comer, resolver su situación que vive en este momento, como son las necesidades básicas, vestir, calzar, alimentarse, tener un techo seguro, ir a la escuela. Más que estar pensando que su hija, qué bueno, que nació en la opulencia, que nació con el pie derecho. Qué bueno, qué bueno. Así quisiéramos nacer todos los mexicanos en este momento. No sale con ese tipo de romanticismo.